muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of zelda de mini cap ya antes de nada y antes de llegar hasta el otro lado iba a cortar el pasto y bueno vaya forma más rápida de salir del pantano y bueno estamos en la región inexplorada de tabanta o creo que así se llama sí nacerte vamos a explorar la la región inexplorada explorarlo en explotado y bueno por lo visto según el mapa hay lianas y todo eso y si hay que buscar camino para ir hacia el sur que es en donde está el siguiente elemento que vamos a aplicar yo creo que podamos recorrer corre por el agua por agua así que bueno a seguir explorando vamos a crear todo lo que es el terreno voy cortando pastico 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 por aquí vamos como dato curioso como que es en el pastico se encuentran las las piedras de las verdes verdes que son las más comunes y vamos a ver qué hay en este en este lugar en ese hueco bueno ya perdí y eso es todo cerca pero que para mí y listo ahora sí así vamos a ver qué hay por este lugar y parece que el cofre está siendo custodiado y si tenemos un ferrus ajá hay un guardián protegiendo el tesoro te queda con él y listo hay que poner cuidado y toca es como en el celda 1 que es atacar por los costados o por la espalda aunque no es tan difícil como en dicho celda en el celda mencionado y si parece que esquivando y listo esquivar y pegar esquivar y pegar y conseguimos una piedra de la suerte amarilla o dorada como sea me imagino que tiene que ver con algunas cosas y si por lo visto las piedras de la suerte tienen algo que las distingue de las demás ahora sí vamos por el camino al norte a ver qué nos encontramos ya con la serpiente con el row un puente llena de pinchos al norte que vamos y si parece que ahí necesitaremos unas flechas o algo por el estilo para equipar el escudo rápidamente me encantaría venderte las flechas pero no tienes arco bueno ahí nos vende flechas si necesitaremos el arco así que no puedo me imagino que las flechas para reponerlas después de haberlas gastado aquí no se puede pasar como que me he venido muy arriba al explorar primero el norte pero bueno a ver que encontramos no para quien no se puede pasar vimos el bastón revés necesitaría una especie de tocón o algo por el estilo una puerta minis para poder pasar si que está tratado de piedra tan horrorosa ese ojo es muy extraño si esa estatua no está bloqueando el camino así que necesitaremos un arco sí o sí para que no se puede pasar un momento si tan sólo hubiera una forma de poder cruzar pero bueno a seguir ahí es un camino para minis voy a poner las botas de pegasó un momento una rupia para mí algo lo habré me habré dejado un momento por aquí algo tendré que haberlo pasa dejado pasar algo tendría que pasar por alto que necesitaré un arco sí o sí voy a buscar dónde está el arco habrá algo que no habré visto eso es el parecer sí pero saber un momento si no me había percatado de que hay un camino donde se pueda cruzar a través del pantano tengo que usar el botán que termine hundiéndome y listo y a minimizar se ha dicho ahora sí para cantar de objeto y si he estado dando vueltas y vueltas y no caí en cuenta que había un pango y ahorita que caigo esa música de la región inexplorada de tabanta es como la misma de él no sé aquí tenemos enemigos y si una música muy típica de la saga celda que es cuando viajamos por los campos de hyrule y tenemos el arte de las tres con flechas ahora sí y me pregunto si poder pasar como mini bueno primero vamos a salir de aquí y vamos a cruzar este riachuelo y montados a un en un faro a vapor en un faro a vapor y listo ahora sí no no creo que pueda pasar como mini ya este lugar pero ahora vamos a ver que hay antes de nada vamos a usar no sé cómo podría pasar como mini pero bueno no pasa nada vamos a intentar parece que aquí no puedo cruzar como minis ahora sí hay que saber hay que encontrar a veces para no podemos manejar sin control y listo ya tenemos ahora sí vamos a estrenar el arco y las flechas y si me imagino que es el arcos y bueno necesitaría unas cinco flechas para acabar con él y ahora sí ahora sí podremos explorar lo que antes no podríamos explorar por falta de flechas ahora sí bueno a deshiervar se ha dicho y listo ahora sí a volar vamos a ver hacia dónde podremos llegar listo hemos llegado a nuestro destino aunque bueno no sé si podría haber llegado hacia aquí pero no pasa nada ahora sí habrá algún portal minis por aquí vaya esas serpientes pueden pasar por los por el lodo o el fango y bueno tenemos una tumba me imagino que hay que empujar efectivamente y tenemos el fantasma y un trozo de corazón y listo aunque ya no sea el de antes sigo siendo el espadachín más famoso de hyrule soy de chin primero mis enseñanzas no tienen paragón creo que aún es pronto para enseñar mi movimiento vuelve cuando vayas acumulado siete pergaminos de tigre he enterado ahora sí se pone que debería tener las botas de pegaso y me encantaría ir para allá pero antes quiero si ya tengo un atajo perfecto ahí viene él y tiene acostumbrarse a las opciones que la rojo claro claro ahora sí pues me dio apunte y bueno acabo de desperdiciar una flecha de más una tocará ir a donde está el vendedor a comprar más flechas y así que pastico 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 y ahora sí a volar y llegamos me imagino que ahí abriremos otro atajo y me imagino que ahí debe haber una piedra de aceite esas tengo el presentimiento que serán más serán importantes una rupia más ahora sí recuperé las flechas que me las había gastado ahora sí no por aquí no es volvimos desde el principio pero hay una ligera ventaja ya tenemos las flechas y podremos doblar la esquina y listo ahora sí voy a buscar al ferrus digo al coso este al armos a darle un buen flechazo me imagino que es aquí donde está ese armos y si va a hacer todo el tiempo cambio y cambia que cambia y tiro porque toca es que si las botas que si las flechas aunque podría cambiar la espada por las flechas pero ya que las flechas sirven más que la espada pero bueno no pasa nada igual las flechas se gastan y las bombas no esa es la razón y tenemos una piedra de aceite y me imagino que esas deben servir de algo las demás también pero tienen más su mayor peso en la historia tienes un peso ya tenemos otro camino por vamos a ir abajo y ya está no sé si tenía el atajo pero el que si estoy seguro es que si lo tengo ahora sí a correr como el viento que bicho más molesto pero bueno vamos a seguir ahora sí ahora sí ya verán por qué de qué sirven esas piedras de la suerte contra una estatua para una estatua de piedra ahora sí estatua de piedra quién iba a decir que unas piedras de la suerte terminarían abriendo camino y listo vamos a ver qué pasa bueno ya sé qué pasará me imagino ya sabía que esas piedras son especiales no son como las otras que pueden abrir pueden desbloquear cofres caminos o incluso enemigos dorados y sí no leí el nombre de ese lugar las ruinas de los vientos estamos en las ruinas de los vientos y sí hay un enemigo que aparece por debajo de la tierra el nombre de los enemigos solo me conozco algunos nombres nada más algo me estaba diciendo que ahí podría poner bombas claro que sí y ahí tenemos una piedra de la suerte azul las verdes son las más comunes seguidas las azules seguidas de las rojas y por último las amarillas cuidado no tengo que trazarme flechas y no golpearlos con la espada y y me imagino que ahí necesitaré ser mini vamos a ver no puedo no puedo por la suerte hace tiempo los minis crearon estos muñecos metálicos para los hombres puedes encenderlos o apagarlos con un botón que tienen en el interior pero no se lo pentes a nadie bueno otra piedra de la suerte la roja ups me equivoqué de me metí a la casa del minis de nuevo y un momento creo que era algo más que solo meterme a la casa del minis y si activamos la palanca de un esparazo ahora sí ya tenemos el armos desactivado y si el armos obliga a retroceder pero no no causa muchos problemas como los cerros aunque no sé si es el el armos es este coso o es el cíclope pero bueno es el cíclope metálico el cual solamente se le derrota disparándole flechas al ojo y ahí viene dos tectiles y si sin que tocar hasta sin que tocar a piso por aquí vamos a subir toma 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 los tectiles toma y vaya había que cargarmelos para poder subir ahí viene tectiles a mí yo quería hacerles el ataque circular pero bueno no siempre se puede hacer lo que uno quiere no no hay nada a explorar se ha dicho modo minish activado vamos a ver si puedo pasar por ahí y bajarme a ver que hay siendo minish el modo minish hay una casa hay un huequito por ahí que quiero explorar cada hueco que encuentro es para explorar uy tengo que poner cuidado con esos pisos quebradizos al mínimo toque no puedo cargar mucho tiempo porque si no me caigo al vacío si nos deja si deja algo se caen al vacío y no lo podremos recoger y tenemos una segunda pieza de corazón y por cierto no voy a hacer todos los eventos de las piedras de la suerte sino los que pueda y como vieron al mínimo toque como vieron otra vez al mínimo toque se destruyen esos pisos me ha curiosidad ver esos caminos y bueno parece que hasta aquí llegué como minish ahora toca desminishar y por cierto esas escaleras no creo que las pueda cruzar como minish sería una locura una locura vamos a ver si los robs así los robs hacen daño también bueno y el hecho de que sea minish no quiere decir que sea invencible no quiere decir que sea invencible que no pueda recibir tanto daño y listo digamos y tampoco podemos pasar por la hierba es de que evitar estos robs vamos a ver si podemos no no le hacemos nada a los robs y bueno por la parte de atrás no nos acepta nada de daño ahora sí a partir a cortar pasto y a pelear contra los robs a recargar ir de un solo ataque circular va rápido bueno a boca harro y listo ahora sí toma toma wow de dos dos de un solo golpe vaya racha en fin sé que no voy a hacer toda la tirada suerte pero bueno entre más recoja mejor voy a hacer todo el tiempo ataque circular para un corte más eficiente y no demorarme mucho tiempo que tampoco es plan mmm ah no una de esas estatuas bloquea el camino así que bueno a desactivarla se ha dicho listo listo desactivada vamos a ver que hay con el resto va hacia link va hacia el héroe y bueno mmm si mal no me equivoco también viene el los de los celdas oracolos ellos o oracolos si son o las dos cosas unas cien rupias unas caracolas misteriosas y ahora si vaya ese roo me estaba esperando en la en la en la puerta vamos a lanzar es una esquina bueno en la esquina no cuenta el bastón otra vez voy en plan sniper por si dan moscas dinero dineros disparar a ver que nos puede soltar una piedra fuerte por si bueno disparo eso ese bastón revés por si acaso hay de esos cangrejos de esos dichos que se ocultan en las piedras no voy a hacerlo uno por uno y ya está y listo un roo fuera de camino si es que ya lo sabía y una pena que bueno las cálcolas no es de mucha importancia los batones revés no afectan cosas no afectan a nadie no en otras palabras debe haber algún enemigo así que bueno con ese ataque con el romperrocas no creo que sea de temer y vaya y yo que los destruir y yo que me los cargaba por y yo que me los y yo que los mataba por matar quien iba a decir y bueno más camino más 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 para cortar y más esas cosas para golpear esos bichos super esos bichos que salen de la tierra y llegamos y hay un atajo pero llegamos y estamos en el arco de los vientos y ahí tenemos una nueva mazmorra y esta la exploraremos en el próximo capítulo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribir si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego